Música Buenas tardes, el día de hoy quiero platicarles acerca de un tema que realmente me apasiona, la familia, en primer lugar la mía y también la de los demás que compartimos muchas experiencias para lograr sacar el potencial más alto de cada uno de nosotros como individuos y como parte de la familia. Con nuestro árbol familiar lo podemos podar, regar, ignorar, fortalecer, pero nadie lo puede cortar. Nuestros vínculos familiares son permanentes, pueden estar sólidos, pueden estar fuertes, pueden estar débiles, pero no se pueden romper. ¿Qué importante es la familia para cada uno de nosotros? Y en nuestros tiempos vemos como las estructuras en la familia cada vez han ido cambiando más y más, en donde la sociedad busca cada vez ser más incluyente en la política, en el trabajo, en las decisiones familiares y también dentro del seno de la familia. Pero también nos encontramos con una situación en donde cada vez los miembros de una familia pueden convivir y estar juntos y no estar vinculados. Cada vez más hijos se sienten lejos de sus padres, cada vez más parejas se sienten desvinculadas y eso vemos que es algo que estamos enfrentando en nuestros tiempos. Del mismo modo, podemos ver que esto afecta directamente a nuestras vidas. La manera en la que nos relacionamos con nuestra familia define gran parte de nuestro estado emocional, del lugar que nosotros ocupamos en la familia se definen gran parte de nuestros sentimientos. Entonces vale la pena ocuparnos de algo tan importante como lo que es nuestra familia. Pero vemos al mismo tiempo, y en esto les quiero compartir una historia que para mí fue profundamente conmovedora. En una ocasión estaba platicando con un joven de 12 años y que me expresaba que no se sentía arraigado a la vida, que sentía mucho miedo de vivir, que se sentía lejos de sus padres y de sus familiares, que aunque los tenía cerca y sabían que los amaba, no se sentía integrado. Al mismo tiempo, sentía un miedo profundo por el futuro, una ansiedad muy grande porque todo lo que venía por delante lo veía oscuro, lo veía negro y eso le daba mucha ansiedad. Y obviamente eso acarreaba otros trastornos que también eran importantes de atender, pero sobre todo veía como él se sentía cada vez más inseguro, se sabía talentoso, pero con mucho miedo de enfrentar la vida. Tenía ganas de formar una familia en el futuro, pero dudaba que alguien lo pudiera amar profundamente. Y entonces pude ver la importancia de los vínculos familiares en eso. Me entrevisté con los padres, expusimos algunas de las cosas que sucedían con su hijo y con lágrimas. Ah, bueno, un dato que se me olvidó comentarles era que este niño expresaba que tenía muchas ganas de viajar y de vivir en Veracruz, que desde niño dibujaba los cafetales, aunque nunca había ido a ese lugar, pero que se quería ir a vivir allá. Y entonces, bueno, y esto todo fue aquí en la Ciudad de México. Platicando con sus padres, llegó un momento cuando empezamos a hablar de todas las cosas por las que atravesaba su hijo, que me expresaron que su hijo era adoptado y que en efecto había nacido en Veracruz. Es asombroso cómo traemos la información, cómo sabemos nuestros orígenes, aunque en el consciente no podamos contactar con ello. ¿Por qué? Porque a veces, como en este caso, sus padres todavía no le decían la verdad. Después de un arduo, irrespetable trabajo que hicieron los padres en su persona, pudieron decirle a su hijo que era adoptado. Fue asombroso cómo en cuanto el niño supo la verdad, vinieron muchos sentimientos, pero de las cosas más favorables fue que se le empezó a acomodar todo eso, lo llevaron al puerto de Veracruz, pudo visitar los cafetales, en donde él inmediatamente sintió, aquí pertenezco, de aquí soy. En ese viaje no pudo conocer a sus padres, no sabían cómo contactarlos, pero desde ese momento los incluyó en su corazón. Y él ya tenía a sus padres de crianza y a sus padres biológicos. Y su vida parecía que tenía una nueva energía, una nueva vida, de tan solo conocer sus verdaderos orígenes. Y de esa manera se pudieron sumar muchas más cosas en su vida. ¿Qué tan importante es estar conectados con la historia de nuestros ancestros, de nuestros antepasados? ¿Te has preguntado si en algún momento algo que estás viviendo ahora, algo que te sucede, algo que piensas, algo que sientes, tiene que ver con tu historia familiar, con tu árbol? Es importante preguntárnoslos, porque hay una posibilidad de que pueda ser. Físicamente nosotros podemos conocer que nos parecemos al abuelo, que tenemos los ojos de la abuela, el color del cabello de la madre, las manos del padre. Y hay personas, me acuerdo un amigo que nos comentó, yo cuando nació mi hijo y le vi el dedo gordo del pie, supe, este es mi hijo, porque ese es el dedo gordo de la familia. Y entonces vemos cómo físicamente podemos ver la mezcla de cada uno de nuestros ancestros. Del mismo modo, también podemos ver en la herencia con respecto a las enfermedades. Por eso cuando vas al doctor te pregunta, ¿y quién más en su familia ha padecido esta enfermedad? Y entonces podemos escuchar, cuando en la familia de mi padre son hipertensos, en la familia de mi madre hay varios con diabetes. Y entonces podemos ver el impacto de la familia, de nuestros antepasados en nuestra salud también. Del mismo modo, lo podemos constatar en las emociones. De pronto pareciera que también estamos configurados con un poco de la abuela, de la bisabuela, del tatarabuelo, del padre, de la madre, del abuelo, del tío, abuelo, del... Y entonces hacemos una combinación que si bien somos únicos, no son de elementos originales. Todo viene de nuestros antepasados, de nuestra familia. En una ocasión platicaba con el padre de un niño de 10 años que me decía que estaba muy preocupado porque ya tenía varios meses que su hijo, sorpresivamente, empezaba a manifestar mucha angustia en las noches y que les expresaba que sentía que sus padres iban a morir o desaparecer. Después empezó a llevarse el teléfono a la escuela y a llamarles a sus papás cada hora porque sentía que en algún momento los iban a matar, a asaltar, que ya no iban a regresar por él a la escuela. Y los padres muy preocupados, y esto también es algo que se debe de abordar desde otras disciplinas, la medicina, la psiquiatría, la psicología, pero en lo que nos compete con respecto al árbol familiar, platicando con el padre acerca de la historia de sus padres, me platicaba que casualmente su hijo se parecía mucho a su padre físicamente. También había heredado varios talentos de su padre. Pero hizo mucho hincapié y énfasis en que también había sacado el mal carácter de su padre. Dice, incluso mi mamá, que sus padres ya estaban separados, me dice, pobrecito de tu hijo, ¿cómo va a sufrir en la vida? Con ese carácter igualito al de tu padre, a ver quién lo aguanta. Y a veces lo decían en frente del niño. Entonces, ¿cómo era para el niño saber que se parecía a alguien que no estaba incluido o que no era bien recibido en la familia? Después de eso, le dije, cuéntame más acerca de la historia de tu padre. Y fue muy interesante porque en el momento de empezar a narrar la historia, me comenta que su padre, a los 10 años, justo a la edad que su hijo empieza con todos estos síntomas, había quedado huérfano porque sus padres habían muerto en la lucha de la revolución. Y que él se tuvo que hacer cargo de sus tres hermanos desde esa corta edad. En ese momento, era asombroso ver cómo el Señor conectaba las dos historias y se veía cómo finalmente el niño tenía sentimientos parecidos a los que podría haber tenido un niño de 10 años que se queda sin padres y que se tiene que hacer cargo de sus hermanos. Y entonces ahí pudo comprender de dónde había sacado el carácter su padre, por qué era tan seco y, bueno, las lágrimas corrían y corrían. Después de esa plática, él junto con su esposa decidieron poner un retrato del abuelo en su casa y en frente del niño poder expresar honra y gratitud por la vida del abuelo, que gracias a su unión con la abuela habían podido nacer su padre y así cada uno de ellos. Y después de varios días de expresar gratitud por el abuelo y por incluirlo dentro de la familia, en el discurso familiar, fue como se empezaron a dar cuenta que realmente empezaba a bajar la ansiedad, en conjunto con otras disciplinas. Y entonces, ahí es donde vemos qué tan importante es la conexión. Después de escuchar tantas experiencias en lo que es mi trabajo, dije, creo que yo necesito hacer mi árbol familiar. Y me dediqué primero a captar todos los nombres de todos los miembros de mi familia que yo no conocía, de mis bisabuelos, de mis tatarabuelos, y fue fascinante poder hacer esa labor. ¿Por qué? Porque me di cuenta que había personas que yo no incluía. Mis padres se divorciaron cuando yo tenía siete años. Y afortunadamente, ese matrimonio nací yo y después mi hermano, al cual admiro y respeto muchísimo. Después mi padre volvió a casarse y junto con su esposa tienen dos hijas, que son mis hermanas. Y yo pensaba que mi árbol familiar era de mis padres para arriba, pero fue maravilloso empezar a incluir en mi árbol familiar a mis hermanas. Y eso fue algo que me empezó a fortalecer e incluir más. Ellos viven al norte del país, entonces la convivencia no ha sido mucho. Pero es asombroso como nos hemos ido vinculando y conociendo desde que yo empecé a incluir más a mis hermanas en mi árbol familiar. Después empecé otra investigación acerca de qué era lo que había cambiado la historia de mi familia. ¿Qué acontecimientos habían modificado a mi familia en algún momento? Empecé a preguntar acerca de las enfermedades, de qué habían muerto mis abuelos, mis bisabuelos, mis tatarabuelos. Si en la familia había habido algún asesinato, alguna muerte desafortunada, algún aborto, alguna pérdida, alguna muerte infantil. Porque todo eso tiene un impacto. Si había habido un despojo, si había habido un fraude, si había habido muchas cosas que cambian el rumbo de la familia y que afectan a cada uno de los integrantes. Mientras yo más conocía a mi familia, más vinculada me sentía, más comprendía muchas cosas de mí misma. Y fue sorprendente cómo al escuchar a mis padres hablar de sus historias y de todo lo que yo no conocía, me conecté más con ellos, los comprendí y los respeté muchísimo más. Después, emprendí otra investigación, en la cual estoy todavía. En un deseo de poder saber las cualidades y fortalezas de cada uno de los miembros de mi familia, así como las cosas que los hicieron sufrir en su carácter, de las cosas que no lograron, de las cosas que les faltaron por realizar. Y ha sido maravilloso poder hacer esta labor. Porque eso me ha permitido acercarme muchísimo más a mis propios padres. Me he dado cuenta cuando les pregunto acerca de las fortalezas y cosas que les costaron trabajos a sus padres, cómo a veces respiran antes de contestar, a veces responden con facilidad, a veces se nota lo que les duele, lo que les alegra, lo que les anima. Pero definitivamente a mí me ha conectado más con mis raíces, con mis ancestros y con mucho de lo que pasa en mi vida. He podido escuchar a mis tíos hablar acerca de sus padres y de sus abuelos. Y es sorprendente porque cuando escuchas alguna de las cosas, dices, ¡ay, así soy yo! Esto lo heredé, esto también. De pronto dije, ¡ay, ya entendí! ¿De dónde me salió la controladora? Que sé que soy la única mujer controladora aquí en este escenario, ¿verdad? Pero bueno, vemos cómo finalmente eso va impactando mi vida profundamente. Y entonces veo cómo en una nueva perspectiva, lo que en algún momento era mi árbol o es mi árbol, que me llena de raíces profundas, se convierten en unas raíces que verdaderamente me ayudan a estar hidratada, entre más profundas sean, para los tiempos de sequía. Que entre más sólidas y fuertes sean mis raíces, mejor enfrentaré las tormentas. Y que con esas raíces, que es mi árbol familiar, que son mis ancestros, que son mis antepasados, podré hacer algo lindo con mi vida. ¿Por qué? Porque con los nutrientes que yo recibo de cada uno de ellos, voy a poder dar fruto cada primavera. Entonces, veo como una nueva perspectiva, en donde incluir a todos los miembros de mi familia, a los olvidados, a los que no les gusta hablar de ellos, porque hicieron algo que no estaba con las reglas familiares. Incluir a todos, porque todos son importantes y merecen un lugar especial. De pronto me doy cuenta que yo soy un árbol con grandes raíces. Y entonces, les presento a mis abuelos, de quienes he recibido a través de ellos y de mi padre, la vida. Estos son mis abuelos maternos, y ellos son mis padres. Y quiero hablarles de lo que en mi investigación he podido extatar. Que mi abuelo paterno era un hombre desde carácter firme, un gran profesionista, recto, entregado a sus hijos y cercano en la escuela, que a veces se deprimía y que en muchas ocasiones era duro y seco con sus hijos. De mi abuela la alegría, la fortaleza, buscaba la unión, quería que todos estuvieran juntos en familia para darse apoyo y fortalecerse, alegre en las adversidades y en algunos momentos, posesiva. De mi abuelo paterno, era un hombre íntegro, honrado, que era feliz en la búsqueda de su ser interior, de su crecimiento, para un día estar con sus padres y ver a Dios. Un hombre de fe en la divina providencia, en donde trabajaba con alegría porque sabía que todo le llegaría. Un hombre tierno, cariñoso y amoroso y también en algunos momentos sobreprotector y le costaba trabajo cobrar el justo valor de su trabajo. De mis padres, puedo tener, de mi padre, y esta es la opinión de todos mis hermanos, puedo tener el saber aprovechar las segundas oportunidades, el reconstruir su vida de las cenizas, de que es un hombre perseverante, que no se deja vencer por los obstáculos, que es cariñoso, que sabe escuchar, que sabe brindarse a los demás y un hombre de fe. De mi madre, con quien he convivido toda mi vida, he podido aprender, y es la opinión de mi hermano y mía, su entusiasmo por la vida, su perseverancia a través de las dificultades, el gozo por la vida, su actitud de servir, es una mujer que también le cuesta trabajo expresar las emociones que le duelen o que la hacen sufrir. En algunos momentos también le cuesta trabajo hacer nuevas relaciones. Todo esto es mi familia, con lo bueno, con lo no está bueno, con lo que me gusta, con lo que no me gusta. Esta es mi familia, de quien obtengo grandes riquezas. Esta es la herencia, es la herencia que todos les queremos dejar a nuestros hijos, además de los bienes materiales por los que luchamos, dejarle los valores, los principios y lo que nos sacó adelante en la vida. Yo tomo esta herencia y quiero hacer algo lindo con mi vida, con toda la fuerza que me dan mis ancestros. Y yo te quiero hacer una invitación, que tengas una visión incluyente en tu familia, con tu árbol y con tu historia, que agarres la riqueza de tu herencia y hagas algo hermoso con tu existencia. Muchas gracias.